La Federación Soal Nació una educación radiofónica propia, en propio idioma y con propios maestros. Entonces comenzó a funcionar bien, pasaron años, pero lamentablemente de ahí ya cuando el gobierno comenzó a dar sueldo a los maestros, entonces ya hablaron de una educación bilingüe intercultural, que ahora se maneja. Entonces la educación en nuestro pueblo no es tal como dice el gobierno, que hay una educación de calidad. No existe esa educación de calidad, ni en el país, ni mucho más en la Amazonía donde nosotros vivimos. Entonces nos han confundido una educación occidental con la educación propia nuestra. Entonces nuestros jóvenes estudian en diferentes lugares, en las aulas de este país, pero yo he analizado de que nuestros jóvenes, muchos salen traumados, no están preparándose para volver y trabajar con su propio padre, con su propio pueblo, sino que estudian porque así les dicen que tienen que prepararse para tener un buen sueldo. Entonces ese sistema de educación no crea la autodefensa del pueblo en su territorio, en su hábitat. Entonces todas las políticas que tiene la Federación Estado como pueblo, o como todo pueblo, o como un Estado, tiene las mismas políticas de educación, de salud, trabajo y economía. Eso no se está dándose realmente en nuestro territorio, porque está toda la política que arma el Estado. Ellos llevan el control de educación, de salud, de igual forma, y otras políticas. Entonces ahora nuestros jóvenes ya no pueden ir todos a estudiar en las universidades porque el Estado ha restringido por asunto económico y también parece que no quieren recibir mucho a los estudiantes indígenas. Entonces muchos han quedado en la casa. No solo los indígenas, también los mestizos están quejándose porque no les admiten en la universidad. Entonces la política del Estado es crear un Estado sin conocimiento, un pueblo que no tenga conocimiento para que no asuman al poder. Eso es lo que le impactó en los últimos años cuando hemos creado el movimiento cachacútico. Porque ya hemos asumido, las alcaldías han llegado hasta la prefectura y a nivel nacional también. Entonces hay un miedo de que los indígenas se superen en educación. Entonces restringen una educación a los indígenas. Así es como en el ejército también no podemos llegar a ser tenientes, no pueden ser capitanes. Entonces restringen. Entonces esa educación que nos dan ahora es alienante y no es satisfactoria a la necesidad de la población. Todo el mundo habla de los últimos años de la tecnología nueva que aparece. Pero eso es solo en la ciudad. Pero en nuestro medio lo que la tecnología llega es el celular, la computadora, la tele. Eso es lo más de la tecnología. Entonces acusan que por pandemia no se puede hacer nada. Es gran mentira. A nosotros nadie nos atendió en la pandemia en la selva. Nosotros nos hemos curado. La enfermedad atacó casi a la mayoría de las comunidades, pero no fuimos al hospital, no fueron recibidos por los médicos. Sino que con las plantas medicinas propias se lograron curarse, muchos. Unos pocos se utilizaron algunas pastillitas y eso es lo que se hizo. Entonces, como digo, pues de que la tecnología no llega totalmente, sino que son cositas de solo celular para que pasen ocupados creo que nos venden eso. Todos los proyectos internacionales que puede tener la coica amazónica, eso solo llegará a los dirigentes, pero a las bases no llegan nunca. Por eso no tenemos qué es lo que hace la coica amazónica. Sabemos de que solo han viajado, han ido en los encuentros del COVID y otras reuniones que hacen. Solo hay, y sabemos de que solo libros, editan nada más, y nadie lee esos libros tampoco. Pero si ellos llegaran, si hay fondos, llegaran, a ver, aquí hay una educación propia, entonces apoyemos. No dicen nada.